Se habla tanto del famoso sombrerón, tantas cosas, tantas leyendas, y aquí hay una más de este siniestro personaje. Quiero contarles algo muy especial, acontecido en una vieja casona de la octava avenida de la zona 1, en la capital de Guatemala. Hoy la casona ha desaparecido para dar paso a un moderno edificio de apartamentos o condominio. El hecho sucedió allá por el año de 1922, en dicho inmueble. Era el tiempo cuando aún la capital era pequeña, y los espantos ya parecidos, estaban en la mente colectiva de la gente que creía sin dudarlo de ellos. Doña Ingracia Calderón llegó a vivir a dicha casa con sus dos hijas, Mariana y Julieta. La primera en edad de merecer, como se decía antiguamente, y la otra una niña aún de nueve años. Los primeros meses todo normal, hasta que una tarde, Doña Ingracia observó como la niña pequeña jugaba con un patojito en las gradas del segundo nivel de la casa. Eran los tiempos cuando los padres dudaban de todo y controlaban a los hijos más de la cuenta. De repente, la señora principió a ver que la niña actuaba de manera rara. Le siguió más de cerca, y cuando jugaba con el enigmático niño, su actitud cambiaba a estar más alegre y jovial. En una ocasión, pudo escuchar perfectamente el diálogo que entre la niña y el aparentemente niño se realizaba. La madre escuchaba atentamente, sin que nadie de los dos se diera cuenta. Julieta, decime, ¿cuántos años tiene tu hermanita? La niña le vio a los ojos y respondió de inmediato, acaba de cumplir 18 años. El supuesto niño sonrió y le preguntó, ¿y tiene novio? La niña le indica que no, que el día que la madre la vea con algún hombre, la mata a palos. Aquel niño raro le responde, no me importa que me maten a palos. A mí me gusta tu hermana, me gusta su pelo, su pelo largo, su piel blanca y suave, y lo que es mejor, su sonrisa. Eso me gusta, decía el supuesto niño. Doña Ingracia al escuchar las palabras de aquel supuesto niño, se asustó, pensando que un niño no podía reaccionar de esa manera, y que esos eran pensamientos de un hombre. Julieta, comentó con algunas vecinas el hecho, todos se pusieron en el avispero, con el patojo, que llegaba a jugar a la casona, e inquirieron de dónde era, pero no pudieron dar con los padres del mencionado niño. Julieta ya no salió a jugar, se lo prohibieron de una sola vez, pero a partir de aquella prohibición, las molestias principiaron en la habitación de Doña Ingracia y sus hijas. Por ejemplo, por las noches, en el viejo Tapanco se escuchaba una risa burlona, y después de ello, las notas de una guitarra, que llegaban hasta donde dormían las niñas. ¡Ah, no hay de otra! Dijo Doña Toribia Ibañez, una anciana que vivía en la vecindad. Es el sombrerón, que quiere ganarse alguna de las patojas, y hay que tenderle una trampa. Por de pronto hay que cortarle el pelo a la patoja, porque eso es lo que atrae al mentado ente del mal. Luego de ello, llamar al padre Merlos, y que venga a la casa a rezar, y a rociar agua bendita. De eso me encargo yo, de llamarlo, agregó la anciana. Lamentablemente, la coquetería de Mariana era su lindo pelo ondulado, y de un color negro azabache, que contrastaba con la blancura de su cuerpo. De ese cuello que el sombrerón hubiera querido acariciar y besar en un momento dado, pendía un collar muy precioso. Pero el mentado ente del mal siempre llegaba a la casa a molestar a altas horas de la noche. Una noche, doña Ingracia lo pudo ver perfectamente. Tenía el cuerpo de un niño de cinco años, pero la fuerza de un hombre y el pensamiento también del hombre más vivido y mañoso que se pudiera conocer. Finalmente, le cortaron el pelo a la señorita, por lo que el sombrerón suspiraba, y ahora el canto del hombrecito por las noches era melancólico y a veces hasta lloraba. Cuando llevaron al padre Merlos, justamente esa noche, se apareció el sombrerón. El padre rezó en voz alta, y aunque el sombrerón le hacía burla, el sacerdote, llevando previamente un cordón de San Francisco, le sacó a latigazos del cuarto hasta donde había llegado el ente del mal. Salió corriendo y atrás de él una cantidad de vecinos que deseaban alcanzarle para darle su merecido, pero lamentablemente no le dieron alcance, y se perdió allá por las cercanías de lo que fue el ojo de agua. Santo remedio, porque el mentado sombrerón jamás volvió a molestar a las hijas de doña Ingracia. Me decía un amigo, no recuerdo ahorita el nombre, pero lo estábamos comentando hace pocos días. Dice, el problema llegó al extremo en que el sombrerón iba a trenzar a los caballos en pleno día. Cuando estábamos almorzando se vio el relinche de los caballos, las yeguas y las mulas, y decían, ahí hoy sí lo vamos a agarrar, y nunca lo miraban. Pero ya estaban trenzadas los animales de las crines, y eran unas trenzas en forma de estribo, pero bien hechecitas, minuciosas, minuciosas. Eso tiene un nombre que no se me ha quedado a mí, es la trenza del famoso sombrerón, pero persisten pues estos hechos de carácter sobrenatural. Gracias por ver el video.